Fiestas patronales de Acebuche, en honor a nuestra Virgen de Guadalupe, viernes 25 de enero 2019. El Acebuche Tarímoro los invita a disfrutar de su primer carnaval con cultura guajequeña y de Puebla amenizando el ritmo carnavalero de banda misteriosa. Del Meritito Oaxaca. En punto de las 3 y media de la tarde, en el lugar de costumbre, habrá firma de autógrafos y regalos. Posteriormente a las 4 de la tarde, empieza el carnaval 100% misterioso junto a la burra borracha. Y por la noche el gran baile en el jardín principal con banda misteriosa y banda LR, tocando todos sus éxitos. Un evento que no te puedes perder, totalmente familiar. Los esperamos, no faltes. ¡Chulada viejón!